Hoy presentamos el precio del poder ¿Por qué tan triste Arden? No acabaré jamás si recojo toda la leña de este modo Sería más fácil si usáramos magia Sí, pero lo más fácil no siempre es mejor Ay, Norwin, eres un chapado a la antigua Sí, tal vez sí, pero soy tu maestro y no solo debo enseñarte cómo hacer magia Ahora voy a entrar Cuando acabes de apilar la leña, podremos ir al pueblo y pasar al mesón a comer algo Tal vez él no note un pequeño hechizo Fuerzas del bosque, árbol sin fin, apilen toda esta leña por mí Cielos, esto nos dará suficiente leña para todo el invierno Muy bien, Arden, ¿estás listo? ¿Usaste tu magia, no es así? Ah, ¿entonces lo notaste? Discutiremos este asunto al volver del pueblo Ahora sígueme Cielos, este no es mi día Cielos, este no es mi día Hemos venido por los suministros que ordenamos Pero no me han pagado los últimos víveres que les di ¿No? ¿Qué tal si vienes a discutir tus pagos con Shadow Weaver? Shadow Weaver, no, no hay problema, les traeré sus suministros Pueden recibirlos por la puerta de atrás Shadow Weaver, he oído de ella Se supone que tiene una de las mejores magias de toda Etherea Lord Wind, dime, ¿siempre fue tan poderosa? No, era una hechicera pasable Pero una noche todo eso cambió ¿O sea que se volvió tan poderosa en una sola noche? ¿Cómo? Es una larga y triste historia, Arden Que la contaré algún día cuando tengas edad para entender Lo que entiendo es que esta puede ser mi oportunidad Ese es el último, vámonos Mi oportunidad, la aprovecho o no Hmm, Lord Wind es un buen maestro, pero pasado de moda Todo lo hace de modo difícil, del modo más lento Y Shadow Weaver consiguió su poder en una sola noche Así lo quiero conseguir ¡Ahí voy! Arden, Arden, ¿dónde estás? ¿Estás segura de saber lo que haces? Ah, son muy seguros Si el robot está apagado Y uno sabe lo que hace Así que espero hallar un modo de hacer que esto ataque a Hordak Y no a nosotros Bueno, en tanto este apagado no creo que haya riesgo Y esta cosa aquí es ¡Escoba, no! ¡Ay, ay, ay! Bien, se acabó el experimento Ay, cuánto lo lamentó Adora Creo que ese quiere atraer nuestra atención ¿Y ahora qué? Madame Ralph, envío este mensajero al lado a buscarte, pues necesito con urgencia tu ayuda Pero si es Norwin Si puedes, ven al villorrio de Armin, rápido, muy rápido, te necesito Cáspita Norwin es un buen amigo Si está en problemas, tengo que ir a su lado Entonces Shira también irá Ven acá, Swiftie Vamos a volar un rato Por el poder de Gracebol ¡Shyrba! 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 Entrando al Zoolón del Horror Así que, este es el salón del horror Ahora buscaré a Shadow Weaver ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? ¡Señor! Oh, ¿quién eres tú? ¿Y qué quieres aquí? Yo soy un aprendiz de hechicero Un aprendiz de hechicero, eh ¿Y quién es tu maestro? Su nombre es Norwin Y es... Norwin ¿Así que sabes de él? Oh, si, lo conocí muy bien Hace bastante tiempo En cuanto a ti Espera afuera mientras tomo mi decisión. Ni más, viejo enemigo. Durante años lo he buscado. Norwin me arrebató una noche la grandeza, que debía ser mía. Y ahora llegó el momento de que me pague. ¡Invoco ahora a los jinetes negros! ¡José enviar a los jinetes! ¿En Orwin no vendrá a nosotros ahora que tienes al muchacho? Pero yo no quiero esperar tanto. ¡Ahora, vuele! Bien, el villorrio debe estar allá abajo. Pero hay un problema frente a nosotros. ¡Oh, caracoles! Amiguita, ningún hechizo detiene a un jinete negro. Son muy poderosos. Corre hacia abajo y vire en el último segundo. Ellos nunca mirarán a tiempo. Yo no sé si puedo mirar así. Oh, no pensé en eso. ¡Lo logramos! Sí, ha caído uno y queda otro. Nos queda una oportunidad, Swiftie. Y es caerle a nuestro problemático amigo. Quédate firme. ¡Firme! ¡Ahora! Hola y adiós. Y ahora, ¿cómo se controla esto? Oh, no se controla. Debo saltar en el momento justo. ¡Ya! ¡Shira! ¿Estás bien? Sí, estoy bien, madame. Ahora busquemos a tu amigo antes de que venga otro problema. ¡Shira! Norwin ha enseñado magia desde hace mucho, mucho tiempo. Uno de sus estudiantes fue Castaspela. El otro fue la misma Shadow Weaver. Antes de que se hiciera maligna, ayudó a entregar el planeta a la Horda. Intenté detenerla y jamás quiso perdonarme. Querrá vengarse de mí entregando a Arden a los poderes negros. Debemos ir al salón del horror a rescatarlo, o lo habremos perdido para siempre. Me parece que lo conservaré como mi estudiante. Y lo entrenaré en los secretos de la magia negra. Y más que todo, lo usaré para sacar a Norwin de mi camino. ¡Para siempre! Norwin, ¿qué pasó exactamente entre Shadow Weaver y tú? Todo ocurrió después de que la Horda apareció en Eteria. Aunque eran más fuertes, había esperanza. En tanto, el Consejo de Reyes estuviera a salvo. Sólo pocos conocíamos la situación secreta de su base. Entre ellos, mis estudiantes, Castaspela y Shadow Weaver. Pero no sabíamos que Shadow Weaver ya tenía un trato con la Horda. Ellos le iban a dar una gema del poder que le daría poderes inimaginables. A cambio de esto, ella entregaría el Consejo de Reyes. Yo descubrí lo que pasaba demasiado tarde. Destruí la gema del poder, pero no antes de que le diera un tercio de su poder. Ella cambió para siempre y debido a eso me detesta. Ahí está el Volcán Sin Nombre. Y en su interior, el Salón del Horror. Una puerta hecha de sombras. La verdad, me parece difícil que haya algo allá adentro, ¿no? Ah, es posible. Ay, qué preguntas hago. No quería mal un poco de luz aquí. En realidad, me gustaba más a oscuras. Bobos, yo soy Nightfire. Si van a entrar al Salón del Horror, pásenme antes, si es que pueden. ¡Cuidado! Espada a escudo. Tendrás que hacer otro intento. Si usted quiere. Chia, protégete. Si uno de esos rayos de fuerza te toca, quedarás congelada para siempre. Antes deberá tocarle. ¿Cómo vamos a pasar a través de algo que puede detenernos con solo mirarlo? Por supuesto. Eso me da una idea. Pero debo calcular muy bien. Arriba. Y justo entre ellos. ¡No! Me congele yo mismo. Listo. Eso lo enfriará un buen rato. Ahora andando. Odio hacer esperar a Shadow Weaver. ¿Crees que él sepa que estamos aquí, eh? Conociendo a Shadow Weaver, sé que tiene espías en cada rincón. Y este es un Dark Stalker. Es difícil controlarlo. Pero cuando se domina el hechizo creador, verás que es realmente útil. Ahora bien. Mi siguiente lección es... Ah, mi pequeño espía ha vuelto. Bien, bien. Muy bien hecho. Vete. ¿Qué ocurre? Tengo una sorpresa para ti, Adel. Una que me dirá qué tanto quieres aprender de mi magia. ¿Qué es eso de qué tanto? Para ser como yo, debes aprender para olvidar a todos tus amigos. Y otras cosas. Bueno, la verdad, no tengo amigos desde que dejé a Norwin. ¿Qué más puedo perder? Hay mucho que sacrificar si deseas volverte poderoso. Mira tú mismo lo que me pasó cuando me uní a la oscuridad. ¿Estás preparado para volverte? Así. No tienes que contestar. Antes tendrás tu sorpresa. Sígueme. Es Norwin. ¿Qué hace aquí? Él es tu sorpresa, Adel. Y tu prueba. Deja ir a Adel, Shardweaver. Él no te ha hecho daño. Es a mí a quien quieres. Sí. Y ahora buscaré lograr mi venganza. A través de este joven que hoy vienes a salvar. Toma esto. Y serás tan poderoso como cualquier mago de Eteria. Úsalo. Y lánzate contra Norwin. Es tan fácil. Sí, Arden. Su manera es fácil. La mía es difícil. Jamás te prometí otra cosa. Porque lo único que vale la pena es lo que cuesta trabajo. Como la amistad. Nuestra amistad. Tú decides, Arden. No puedo. Eso es cierto. Quizá él es anticuado, pero al menos se interesa por mí. Y si anticuado significa ser así, eso quiero. Entonces, amiguito, acabas de comprarte un boleto de ida a las minas de esclavos. Norwin, estás interfiriendo con mis planes por última vez. Ya no lo toleraré más. Criaturas de piedra. Corazón de roca. Ataca a mis enemigos con fuerza loca. Rápido, Swiftie. Sí, rápido. Rayos y centellas. Vámonos. Aguarden. Tenemos que volver. Nos hemos olvidado de Norwin. No se preocupen por mí. Sáquen a Arden pronto. No, señor. Espada a lazo. Listo. Vuelta. Vuelta. Dándagas. Y de este modo nos dejarás en paz. ¡Auxilio! Rápido, Escoba. Más rápido. No puedo usar la cuerda. Ve tú. Yo creo que la vista es mejor desde aquí Y ahora, por fin llegó el momento El momento de que mi estudiante reemplace al maestro El momento de mi venganza Un rescate a la vez, Arden Súbete Y ahora Buena atrapada, Swiftie Shadow Weaver atrapó a Norwin Corran No, aún no Creo que Norwin quiere hacer esto solo Reconócelo Yo soy más fuerte Yo tengo una magia más poderosa Tú no tienes nada, Shadow Weaver Y mucho menos me tienes a mí Mira cómo muere tu magia negra ante la luz Tal como morirán algún día tus mentiras y tus poderes Oh, no No puede ser Ya te tenía Te permití retenerme mientras salía a Arden Ahora, defiéndete No, no No estoy lista aún Apártate Yo te lo ordeno No, no No veo Hay mucha luz Por supuesto Te enseñé que la luz siempre es más poderosa que la oscuridad Jamás entendiste esa lección Pero algún día entenderás Y ese será el fin de Shadow Weaver Aunque no debería Siento... Siento pena por ti Y ahora Adiós Mejor siéntela por ti Nos volveremos a ver otro día Y vas a lamentar esto Vas a lamentarlo Mi agradecimiento, Shira Ahora volveremos a nuestro bosque oculto para que Arden siga estudiando Entonces seguiré siendo tu alumno Aunque te haya fallado Fallarme Muchacho Tú me has hecho sentir muy orgulloso Hoy has dado tu primer paso real Es el camino para que llegues a ser un mago de primera Gracias a un maestro Bueno y genial Hola amiguitos Yo soy Loki ¿Vieron dónde me oculté en este programa? Si no, vean ahora Aquí me escondí ¿Ven? Aquí estoy En la historia de hoy Arden se equivocó al querer unirse a Shadow Weaver Pero seguro que nunca volverá a serlo Todos nos equivocamos No hay nada de malo en eso Lo importante es que aprendamos de nuestros errores De ese modo no volveremos a cometer otro error ¡Adiós!